El primer encuentro anual de mujeres emprendedoras tiene que ver con la necesidad de crear un espacio donde la mujer emprendedora, empresaria, que ya está en actividad, cuente y comparta su experiencia con otras mujeres, estén en actividad o no. Empecé con nada, con muy poco. Se me ocurrió un día hacer esto y lo hice desde cero, sin tener antecedentes de gente empresaria en mi familia. Es decir, me metí en un ámbito que era totalmente ajeno. Y bueno, persiguiendo mi sueño, tratando de aprender y sobre todo con mucha constancia. Nosotros diseñamos la empresa de manera tal de necesitar lo mínimo e indispensable. ¿Cuánto recordás? Creo que pusimos 1.800 pesos. Arrancamos 20.000 pesos más o menos cada una y con eso empezamos a autogestionarlo. Pero bueno, la autogestión tarda y vuelve y se empieza a hacer la venta directa. No es tan sencillo. Las capacidades de las mujeres de flexibilidad, de adaptabilidad, de fortaleza, de pasión, de intuición. Tienen más tenacidad que los hombres, tienen más fuerza, son las que sostienen. Cuando hay una crisis, por ejemplo, el hombre sale a buscar el dinero, pero la mujer también sale a buscar sustento económico, pero además sostiene espiritual y psicológicamente al marido que viene con crisis de trabajo, sostiene a los hijos, trata de buscar alternativas. La mujer es más creativa. Con mi marido discutimos algún tema relacionado con la empresa y él tiene otra visión. Y yo siento adentro mío que creo en lo que le estoy diciendo y que tengo la convicción de que va a ser correcto el camino que vamos a tomar. Y bueno, y así lo vamos llevando adelante, ¿no? Lo más importante es animarse. Este es el primer paso. Todos tenemos ideas y la idea se puede llevar. Ese sueño o ese pálpito, esa intuición, ese otro yo que te está hablando adentro, hay que escucharlo, que no hay que bajar los brazos. Es creer en lo que uno siente, armarlo y dar el primer paso. Que crean en, digamos, en sus propias capacidades y, bueno, que confíen en que también por estar en Argentina estamos como más adaptados, más preparados a poder superar pequeños inconvenientes y seguir adelante con nuestras actividades. Nosotros consideramos que el éxito no es quien vende más o quien factura más, sino el éxito consideramos que es la persona que, o la mujer que en este caso, tuvo un sueño, tuvo una visión y hizo lo posible y lo imposible por vivir de eso. Y creo que más allá de lo que recaudes, nadie puede ser más feliz si está viviendo lo que le gusta hacer.